Para la opinión de algunos juristas consultados por Imagen Noticias, las reformas enviadas por el presidente López Obrador para reestructurar el Poder Judicial y Legislativo significarían un retroceso en materia constitucional. Laura Toribio nos lo cuenta. Las reformas enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador para cambiar la estructura del Poder Judicial y del Legislativo y desaparecer siete órganos autónomos significaría indudablemente un retroceso en materia constitucional. Coincidieron constitucionalistas consultados por Grupo Imagen. Durante el siglo XX nos quejamos de que el PRI tenía una hegemonía de que el presidente estaba por encima de los otros dos poderes. Con esas reformas no queda duda de que el presidente quiere que la figura de la próxima persona que gane la presidencia y sobre todo pensando que es la candidata de su partido, de su movimiento, de que pudiera concentrar mayores facultades para regresar a una nueva versión de ese hiperpresidencialismo mexicano del siglo XX, pero ahora en el siglo XXI y con un color diferente y con un partido político diferente. En el mismo sentido, Rogelio Zacarías Rodríguez Garduño, maestro en Derecho Procesal Constitucional, coincidió en que el contenido de algunas de las reformas afectarían el diseño constitucional. Por ejemplo, el tema de la inscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, de la que el presidente ha insistido, modificando el artículo 21 de la Constitución, no es un tema administrativo, Laura, es un tema de gran calado que de insertarse trasfocaría a la Constitución y al sistema mexicano, porque nosotros tenemos un artículo, el 129 de la Constitución, que es un artículo clave en el andamieje constitucional que establece que las autoridades militares en tiempos de paz, nos encontramos en tiempos de paz, pese al clima de violencia grave que se vive, formalmente estamos en paz. Y dice el 129 que en tiempos de paz ninguna autoridad militar podría ejercer mayor autoridad a la que se refería estrictamente a la disciplina militar. En tanto, José Juan Ansúrez Gurría, profesor investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, también manifestó su preocupación por las reformas que tienen que ver con la reestructura de los poderes. Creo que serían un retroceso en el avance democrático que ha tenido México por lo menos desde la década de los ochentas y de los noventas, es decir, la democracia que se ha ido consolidando en México a lo largo de estos últimos 30 años ha ido de la mano justamente de fortalecimiento de los pesos y contrapesos en la estructura del poder y de justamente irle quitando poder a ese ejecutivo hegemónico que se tenía, que se tuvo durante todo el siglo XX en nuestro país. Los órganos constitucionales autónomos han nacido justamente, si lo analizamos, como contrapesos al poder que tenía el Ejecutivo. Con información de Laura Toribio, Imagen.